muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy estoy muy excitado porque vamos a probar Wair West a la ciudad de oportunidades, aventuras, un lugar donde puedes ser un héroe, un escándalo y cualquier cosa en entretenimiento jugar tus cartas bien y venir aquí podría ser la mejor cosa que te ocurra si puedes sobrevivir que es porque aquí es lo que es, esto no es bastante el mundo del mundo como lo que conoce hay antiguos poderes que se combinar con los otros extrañas entidades que se combinar en el día de la noche con sus propias ríos y sus propias ríos no matter which side you take you better watch yourself don't get me wrong rewards are waiting for those who are brave enough to unveil the mysteries out here in the land of opportunity but opportunity can come at a pretty high price welcome to the weird west welcome okay okay there are several things that can be or can be important but I will tell you all when we start okay there are several things I have been able to prove I have been one of the beta testers I have been official beta testers or I am in the group of the beta testers of the devolver digital I have been told but for contracts of NDA contracts of confidentiality I can say absolutely nothing I have already the game gratis even though this copy of the devolver digital will be facilitated to area xbox and as I have been in the phase of the testers they have signed or I have also to be who I will be able to analyze the game now there is a contract confidentiality or NDA as you want to call it that only can be published after the third trip and well I have a case in this case one of the conditions is to be a Let's Play commentable as always the first steps and tutorial and as always you can give me like subscribe y suscribiros si no estáis suscritos que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y que vamos a probarlo no voy a ir diciendo nada es decir yo el juego ya le he dado un tocho bastante lo he jugado en teclado y en ratón por lo tanto ahora los controles voy a estar súper perdido pero tengo muchas ganas de ver cómo va en ratón cómo va en series en xbox serie x y vamos a darle esto no empezaba así la marca está lista y leyendo vosotros vale por cierto en la hora por marcha de gota motivos por cierto salen todas las plataformas y sale el día 31 en xbox game pass en pc en sting y en playstation vale saldrá en todas las plataformas así que si alguien quiere un código de descuento solo tengo uno pero si alguien está interesado en pillarlo en sting tengo un código de descuento creo que son de un 25% vale dificultad normal el tutorial vamos a guardar lo idioma español españa iniciar partida vamos a ver la configuración avanzada que trae vale vamos a dejarlo así bueno el sonido si lo voy a modificar que quiero bajar la música en la ración quiero dejarlo los efectos especiales vale atrás y yo imagino que se habrá quedado guardado no vale pues vamos al lío vamos a empezar que tengo ganas de la parte que yo probé la parte que yo probé no empezaba así a empezar yo empezamos directamente en en el juego bueno Vale, aquí Empieza No vas a quitar nuestra tierra, monstruo No es eso lo que busco Llévate al adulto, mata al niño que apenas tiene chicha Y vámonos, que va a venir la ley Leed vosotros, ¿vale? Yo voy a... Vale, vamos a ver los controles Es el típico juego en el que puedes interaccionar con casi el 90% de las cosas, ¿vale? LT y RT, ¿vale? ¡Ah! Antes lo digo, antes lo hago Hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado bien Hemos empezado bien, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque no me conozco los controles, ¿vale? Dejarme que me conozcan los controles en teclado y ratón Perdón, que me conozcan los controles en mando Porque... Porque yo los jugué en teclado y ratón Y entonces me cuesta un poquito de más... Habituarme Hoy los disparos desde la ciudad y he venido corriendo Han sido esos Steelwater Que la marea se los lleve Parece que han atacado todas las granjas De aquí a Galen Cruising Ha matado a tu hijo Aniquilaremos a esos más nacidos por lo que han hecho No he visto a tu marido Alonso, si lo tienen ellos debemos darnos prisa para no perder el rastro Preguntar hacia dónde ha ido No he visto a dónde han ido Pero tengo a alguien en Steve Walker En la cárcel de Grayley Podremos apretar las tuercas a esa escoria a ver si canta Será mejor que cojas tus armas de fuego, camarada Me da que la vamos a necesitar Llamar familia endogámica En todo caso se dedican a la munición, al licor O al menos se olían Ahora parece que se han pasado el negocio de la gente Preguntar, ¿dónde puedo encontrar un especial? ¿Lo has olvidado que enterramos tu mirada o revólver Junto al resto de cosas cuando te retiraste? Una vez que tengas las armas, ven a verme Pensaba que se habían acabado tus días de caza recompensa Ven, quédate con esto, es un transmisor portátil muy moderno Irá muy bien en las comunicaciones para que nos separemos Normalmente, debería tu regreso, pero mejor lo dejo estar Vale, inventario Vamos a ver el inventario Vale, ahora mismo Esto tiene habilidades Tenemos ventajas Es una locura Es un juego súper completo Y es lo que os he explicado antes Podemos coger cualquier objeto Podemos depositarlo Podemos tirarlo Podemos meterle fuego a esto Es un juego Un juego que tiene Muchísimas posibilidades Vale, tío, la verdad que Mira La verdad que sorprende muchísimo Mirad lo que podemos hacer Bueno, ya habéis visto que la casa ha salido ardiendo antes Pero Puedo quemar Toda la Puedo quemar toda la cosecha Puedo hacer de todo Es un juego que se puede hacer de todo Vale En el mapa nos marca En el mapa nos marca En el mapa nos marca Donde está Donde se encuentra Nuestras armas Pero primero tenemos que Coger No hay absolutamente nada Así que nada Vamos al lío Vamos a Vamos a coger el arma Mira Tenazas Llave del cobertizo La llave del cobertizo Abrir Cogemos todo Tenemos comestible Vale Y la tenaza nos servirá Venga Venga, vamos a Acabar Con la pala La puñadera de la pistola La puñadera de la pistola se adapta perfectamente a tu mano Es la pistola o las armas que enterramos Oh, primer trofeito Oh, primer trofeito Sin perdón Let's go Vale Aquí apuntamos así Perfecto Y con el otro gatillo Vale Vale, hay que hacerse Hay que hacerse con los controles Para adherirse Vamos a viajar a otro sitio Podemos enterrar el cadáver de un cerdo Que se puede hacer de todo Es increíble Es increíble La verdad que el juego El juego El juego da muchísimas Muchísimas posibilidades Vamos a darle ya Matraca Vale Vámonos a Vámonos ya A jugar Como tal Vale Ahora se abre como un menú En el que puedo seleccionar Diferentes Te encuentras con un par de coyotes El tutorial empieza Bien Vale Hemos limpiado Vamos a coger comida Aquí podemos hacer cosas En la marmita Que hay ahí en medio Balas de pistola Y aquí podemos cocinar Lo que queramos Tenemos el máximo punto de vida Así que ahora mismo Pues es absurdo Pero Si me diste de día Encontrado alimentos crudos Pásate por algún lugar Onde haya una fogata Vale Pues ya hemos terminado esto Y nos vamos Hemos limpiado ¿Hay un cuchillo? Si Hemos limpiado esto Vale Está equipado Perfecto Vale Vamos a terminar de llegar Llegamos ya hoy Si o si La verdad que el juego Se ve espectacular Ahora mismo Ahora mismo Yo estoy Probando otro Que no os puedo decir Como es lógico Por el contrato De confidencialidad Y la verdad que Que Y la verdad que Robar Ten cuidado Con Ten cuidado No todos los objetos Se pueden coger Sin consecuencias Vale Estoy probando otro Que Que tiene muy buena pinta También Que está bastante fresco Puedo cabalcar Pero si me ven Me van a reñir Así que vamos a ir Viendo a ver que ocurre Vuelve a ir con el equipo De caza recompensa Vale Hay que Hay que hablar Hay que hablar con Con la gente Otra vez tuve con el equipo De caza recompensa Una estampa de agradecer Vale Hay que ir buscando cosas ¿Por qué? Porque Porque Las fichas para mejorar Y tal Y tal Yo por eso Me he venido para acá A tiro hecho Porque esta la conocía ¿Vale? Esta Reliquia la conocía Reliquia de Nym Has encontrado Una reliquia de Nym En tu diario Puedes usar La garra petrificada De esas criaturas Muertas Mucho tiempo atrás De fin de conseguir Nuevas habilidades Con armas y clases Entonces Tenemos una Que es como un punto De habilidad ¿Vale? Y aquí nos pone Pues lo que podemos Conseguir Vale Esto vale dos Pero No sé tío Yo empecé Empecé La primera vez Que lo jugué Lo empecé Con la patada Pero no sé yo Si realmente Podría Vamos a ver Lo de las flechas Que no lo sé tío Es complicado ¿Eh? Venga Vamos a hacer Lo de Lo de las flechas Tío No Recarga Rápido Venga Va Automejora Vale Ahora con el RB Y usando los botones Los botones normales Y B A X Mientras apuntas Mantienes pulsado LT Usabilidad Consume Punto de acción Pero no se me ha asignado Tío ¿Qué? Ah vale Ahora sí Está bloqueado Aquí han liado Una que flipas Tío Esa gente Vale Aquí no me Aquí no me La cámara es muy buena El juego de cámara También es muy bueno Vale Los han matado por matarlo Tío Reanimar Tío Venga ¿Qué quieres loco? ¿Me dejas? Vale Mira Se ha caído el cubo Tío What? Vale En el armario No puedo robar nada ¿Vale? Vale Vamos a dejarnos de rollo Y vamos a ir directamente A la misión Marías La verdad es bueno Volver a verte Con tus armas de fuego La vida en la granja No era lo tuyo Ahora vamos a apretar La tuerca A este Steve Walker Tú dinos Lo que queremos saber Y solo te romperemos Unos cuantos dedos Pero dejándote un par Para rascarte el ojete Antes os dedicabais Al contrabando de munición No secuestrar a la gente ¿Qué ha cambiado? Bésame el culo Justiciera de mierda No pienso abrir el pigo Vean La cosa es que Cuando te tiembla La voz así Me cuesta creerte ¿Tú lo encuentras Con mi gente camarada? ¿Por qué no le aprietas Las tuercas de esta escoria? Pedir información Amablemente Amenazaré Con entregarlo A la turba Enfurecida de fuera Romperle el meñique Del tirón Aquí no vamos a andar Con medias tintas La madre de la azotea Zorra No puedo contarte nada Me matará Romperle el anular Vale, vale El nuevo jefe es Shelby Shelby Cross Shelby Cross Bendita marea No es un hombre Es un sirenido No son normales Se comen a la gente Llevo siguiendo la pista Hace años Ahora lo tenemos tan cerca Que huele a su permanecido Caníbal ¿A dónde ha oído Cross? ¿A dónde se ha llevado El armario de Jane? Que te den basura Romperle el índice Está bien Te lo diré Van a reunirse En un campamento Está a 5 horas En dirección noreste Hacia Oferton Valley Aún podemos seguir El rastro El tiempo es oro Te daré una voz Por el transmisor Si me entero de algo útil Yo me tengo que quedar aquí Y mantener la ciudad a salvo Dale laña Vale Requiere anzúa Aquí hay algo En la noticia Tres armas inocentes Cosechadas por Jeff Desaparecido el dueño escandaloso Del burro del faro Vale Está cerrada Tío Vamos a Bloqueado Tío What the fuck Tengo que ver Al fucking sheriff Vaya Que gusto verte por aquí Hay bebedores De leche Remigado Que me dices Por solo 100 Tienes una protección Implegable Eh no No puedo No puedo tío Estás en nota ahí Estás en nota ahí Dinamita Ha encontrado dinamita Equípate con proyectiles Arrojadizos LB Y apunta el RT Vale Perfecto Todo lo que Podamos trincar Bueno Hay que ver Todo bien Antes de irnos Vale Solución de hierbas Para verrugas Prioritis Una picadura de herbívoras Curiosa propuesta Para extraer el veneno Con ayuda de aves Coral Hazte con un gallo vivo Aplica su extremidad anal La herida Vale Vale Hay un botiquín Tío Vale Un pollito Me viene bien Ok Descansar 8 horas No Vamos a mirar aquí Nos vamos a ir ya Bloqueado Nos vamos a ir ya Vamos a coger un caballo Porque Hay alguna opción De saltarme Tío El medio de comprobación Contra el envenenamiento De lomos Seguro festivo Y acción rápida Garantizada Proteja a los seres queridos De los monstruos Vale Yo diría Yo diría Que Intentarais lootear Todo lo que pudierais Todo lo que pudierais Aquí tenemos una misión secundaria Es mi marido Wayne El herrero Eso es este ward Que se lo llevaron No hace más que gritar Y no puede hacer nada Vas otra vez Con tu equipo de caza recompensa Jamás pensé que llegaría Este día Vas a ir a por ellos Sí De modo que piensas Buscarlo Pues si encuentras A mi Wayne Asegúrate de que vuelva A casa sano y salvo Te daría lo que fuera ¿Habéis visto el cuervo Ahí debajo El buitre Ahí debajo Comiéndose el cuerpo Tío Que tal mi pistola Necesitaré unas buenas armas Por favor Haceder a buscarlo Siempre ha sido una buena mujer Apuesto a que estará encerrado En los demás Presta atención Seguro que si te ves Te llamarán No queda otra gran parte De mi pistola Vamos a convertir el mundo En un lugar tan sombrío Vale Busca al herrero secuestrado Es como el típico juego En el que vamos a tener días En los que solo vamos a poder Hacer X cosas 9 horas de viaje Vendedores de licita Amuleto Y cosas más siniestros Calavana de Vamos a probar Vamos a ver que hay El sistema de juego Es muy guapo El sistema de juego Es muy muy tocho Tiene ahora mismo Full vida Es absurdo Amuleto de licita La mejor magia a tu disposición Ojear la mercancía Aunque no tengo Ni un chavo Pero Amuleto de inmunidades Amuleto tiene indecciones Cuando está mojado A partir de cualquier Dando que ha recibido A los enemigos Se le inflige Vale Podría vender cosas Pero ahora mismo No tengo nada No sé Realmente He parado Porque he parado Me van a echar la bronca ¿No? Por ojear la mercancía En plan ahí De loco ¿No? Podría Vámonos No debería de haber Parado aquí Joder tío Es que Debería de robar El grimorio tío No me están vigilando Vale Pues estamos ya En el campamento Vamos a hacer El campamento Y lo dejamos Por aquí Vale Otro guardado Vamos a lio Vale Ahora es cuando Si viene el tutorial Dejé conciente A los enemigos Pueden bloquear A los enemigos Desprevenidos Pulsando RT Perfecto A tu casa Vale Podemos Trasplantar Y utilizar Más a distancia Ya tienes armas De instalatoría Puedes revenderla Vale Perfecto Ahora están agazapados Es menos probable Que los enemigos Te vean Perfecto Lo sé I know it Vale Tiene cierta limitación Ahora mismo Vale Va a venir Perfecto El juego El juego Cambia de arma Vale Vamos a utilizar El inventario Vale Esta ya la tengo ¿No? Si Entonces Inutilizar arma Me da cositas Perfecto Y la pipa Por ahora El revólver Cubrirse en combate Vale Si nos agachamos Y le damos al Levantará Tipo Vamos a ver Como lo hago Compadre Voy a matar a uno Y al otro Le voy a intentar Matar Me ha reventado Un poquito Me ha dejado frito de vida Hay que tener cuidado Lo digo ya Vale Es que no sé Hay dos Voy a darse prisa Vale No me voy a rayar Ni a Otra pala Tío No pero esta es menor Vale Guardaros rápido Y experimentaros Si quieres experimentar Con un enfoque nuevo Más has llegado En weatherware Nada más Que ha descartado De de moverte a hurtadillas Por el mapa Vale Es decir Podemos hacer un guardado Podemos hacer un guardado rápido Por si queremos Intentar entrar al destroyer O hacerlo de otra manera Vale Aquí hay algo Hay un pequeño alijo Aquí tío Bueno Si te moneda Me nos da una piedra Ya os lo digo Vale Hay un punto de habilidad Vamos a probar La dinamita ¿No? El problema es que vamos a perder todo No quiero perder esa habilidad Vamos a esperar que esto se apague Es que es espectacular Es que no me canso De repetirlo No tío He enterrado Sois gilipollas No voy a dejar irse Loco Perfecto No quiero ser pesado Pero lo ideal sería Ir guardando ¿Vale? Porque aquí de dos tiros Estamos fritos Os lo digo ya Se me va a ver tío ¿No? Tengo que esperar Que se vaya tío La pinao Ahora sí No Voy a esperar Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar ¿Qué? 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 Joder Con el nota Me mueres ya Vale Hay que tener cuidado No vayamos a Al ir ardiendo Vale Inventario lleno Vale, inventario lleno Vamos a ver si podíamos Inutilizar algo En cubiertas de polvo se pueden vender en tiendas Vale Venga Vale, tenemos una doble cañón Que es mejor Que es esta Vamos a Se puede vender por dinero Cama, que voy a descansar, loco Que voy a descansar, tarao Si aquí el tiempo prima Aquí el tiempo es fundamental Necesito hacer ganzúas Aquí está Vale Pero te puede salvar la vida El chaleco aumenta en tu armadura Y reduce la cantidad de daño Vale Automáticamente se ha equipado Perfecto 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 Gracias. Vale, listo. Joder, es que tengo el fucking inventario lleno, tío. Hola, lech. El poder de los cielos, lanzalo para causar daño. Joder, tengo que... Qué coraje, tío. Vale, voy a beber algo de vida, ¿verdad? Vale. ¿Y dónde está el fucking herrero, tío? Vamos a hacer... No, lo vamos a dejar aquí, tío, que ha pasado el... Vamos a dejarlo por aquí. En el próximo vídeo ya os traigo la siguiente parte o el viaje 1 completo. Pero no quiero tampoco sobrecargar mucho lo que serán los primeros pasos, las impresiones, el tutorial o como lo queráis llamar. Así que bueno. Espero que os haya gustado. El juego, la verdad, que a mí me encanta. Es decir, que os voy a decir si yo he formado un poquito de parte de él. Aunque ya os digo. Mi torpeza al principio, básicamente, es que lo he jugado con teclado y ratón. Y es totalmente diferente a jugarlo ahora con mando. Pero la verdad que el rendimiento en Xbox Series X es muy bueno. Va bastante bien. Saldrá en todas las plataformas. Es decir, en PC, en PlayStation y en Xbox. El día 31 y en Xbox sale en Xbox Game Pass. Por tanto, si tienes el servicio totalmente gratis. Y yo lo probaba. Le daba una oportunidad. Y lo dicho. Nos vemos en los próximos vídeos. Si os ha gustado, que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis. Este vídeo en concreto ahora mismo. Muy gracias a AriaXbox. Que os lo dejo en la descripción, como siempre, cada vez que hago un análisis. Y por supuesto, a Devolver Digital por facilitarnos la clave. Molto agradecido. Así que muchas gracias a todos. Adiós. AriaXbox. AriaXbox.